Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FVTV y como les dije antes de irnos a la pausa ya tenemos contacto con Carla Angola, mi compañera Carla Angola está en la capital de la nación allí también se cuecen avas y ella está allí pendiente para informarnos. Par, buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, muy buenos días Par, buenos días para toda nuestra audiencia de FVTV Miami. A ver, cuéntame porque hay agenda, hay agenda en la capital de la nación que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Venezuela. Hay agenda toda la semana, pero mire yo te voy a ser sincera, el día de hoy yo creo que nuestras autoridades y quienes han estado pendientes del país van a estar prestando la atención al ingreso de la nación del presidente interino Juan Guaidó. Creo que en eso se va a concentrar todo, bueno, como estamos todos los venezolanos, los latinoamericanos y por supuesto los estadounidenses quienes han estado encima de la crisis. Así es. Ese es el evento más importante de esta jornada y seguramente desde allí o a raíz de eso, de cómo se desarrollan las cosas, habrá pronunciamiento. De todas maneras, hoy en la tarde tenemos varios encuentros en la OEA y hay uno en particular que protagoniza a Carlos Alberto Lozano, un diputado de la Asamblea Nacional, él viene a entregar un plan país, dice que han estado trabajando un año en ese plan país y hoy se lo presentan formalmente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, porque lo más importante de este gobierno de transición es que ellos no se han limitado al cese de la obstrucción, están trabajando ya en los otros dos puntos y más allá, hay un cuarto punto que es la reconstrucción de Venezuela. Y hay reuniones el día de hoy muy probablemente con organizaciones multilaterales, porque lo más importante que puede ahora tener como carta bajo la manga el gobierno de transición es que esas organizaciones multilaterales les puedan dar ya crédito para ejecutar proyectos, es decir, que no solo se puedan limitar a tomar el control del país, sino ya estar listos desde el punto de vista financiero para poder poner en desarrollo el progreso y sobre todo la reconstrucción de Venezuela. Ese es un punto que se va a desarrollar el día de hoy. Para mañana tengo varias entrevistas. Mira, tú no te imaginas, Carlos, los espacios de poder en los think tanks y en las universidades de los Estados Unidos, aquí en Washington, sobre todo, de venezolanos quienes tienen toda la vida viviendo aquí en los Estados Unidos, pero no se han despegado del tema Venezuela y como te decía el otro día, son quienes han construido la narrativa que nos ha llevado hasta este punto, es decir, hasta este nivel de conciencia de la comunidad internacional. Son ellos trabajando como hormigas detrás de bastidores, no públicamente, quienes han ayudado a comprender a la comunidad internacional que sí estamos en una emergencia. Y el miércoles viene el Manuel Miguel Enrique Otero, va a estar en el CSIS, es un centro estratégico en el que siempre se discute Venezuela, pero que en esta oportunidad, incluso esta servidora va a estar allí de panelista, van a hablar de libertad de expresión en Venezuela y de lo lento que es el Internet en Venezuela. Y que aún así lo sorpresivo, lo asombroso para la comunidad internacional es que con todos estos obstáculos, sin medios de comunicación independientes o libres, con todos los bloqueos que hay a la señal de Internet, el venezolano está absolutamente consciente de lo que pasa y seguro de lo que quiere. Y el jueves viene una gran caravana de venezolanos desde todos los puntos de los Estados Unidos, van a estar aquí en Washington, se van a concentrar frente al Capitolio de los Estados Unidos, porque ese día en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores, estará Marco Rubio, de alguna manera, no siendo interpelado, pero sabes que en esos hearings, en esas audiencias, por lo general, el Partido Demócrata es súper inquisidor, es muy meticuloso a la hora de querer saber cuáles son las verdaderas intenciones de la administración de Donald Trump con respecto al caso de Venezuela. Y seguro va a ser algo similar a lo que vivió Elliot Abrams también en el Congreso donde estuvimos hace unas semanas, y que bueno, que recibió una cantidad de preguntas, una balanza de preguntas del Partido Demócrata, insistiendo en si al final Estados Unidos, a pesar de torear un poco este tema de la presunta o posible, eventual intervención militar, si efectivamente está dispuesto a ejecutarla. Eso es básicamente lo que hay esta semana aquí. Sí, ayer veíamos los programas de la televisión angloparlante y en uno de ellos estaba el asesor de seguridad John Bolton y fue absolutamente categórico en su posición con relación a Venezuela y comienza, Carla, a aparecer ahora el tema de la asesoría cubana y de la presencia de 20 o 30 mil agentes de seguridad cubana dentro del país y comienza eso también a entrar dentro de las posibles sanciones que podrían emitirse en las próximas horas. Es que eso es lo más importante esta mañana. Además, por supuesto, para los venezolanos estar pendientes de Juan Guaidó. Pero hoy en la mañana, creo que es la primera vez, ya Cuba ha recibido sanciones por parte de este país, pero es la primera vez que formalmente Cuba sería sancionada por estar sosteniendo y colaborando para que la dictadura en Venezuela se mantenga estable. Es la primera sanción relacionada a otorgar responsabilidad de la tragedia venezolana al régimen cubano y eso va a ser ahora. Decía, de hecho, el anuncio que iba a ser a primera hora del día. Bien, entonces estaremos bien pendientes. Por supuesto, también Estados Unidos ha manifestado que si al presidente Guaidó le tocan un pelo, por decirlo de manera coloquial, pues habrá una reacción contundente de parte de toda la comunidad internacional. Y estamos hablando de que el presidente Guaidó en este momento son las 9 y 38 minutos en Venezuela, es decir, en menos de hora y media estaría presentándose en la concentración de las Mercedes. Sí, exactamente. Bueno, él lo anunció el día de ayer. Yo, en verdad hay, tú sabes que nosotros compartimos grupos de periodistas y hay toda una confusión expectativa sobre si ir al aeropuerto, sobre si esperarlo en Margarita, sobre si efectivamente va a aparecerse en la concentración de las Mercedes, pero creo que tienen ellos razón en el sentido de desviar un poquito la atención. Hay razones suficientes como para entender que este régimen ha demostrado durante 20 años de lo que puede ser capaz. Y cuando te preguntaban, bueno, ¿tú crees que Maduro se atreva a detener a Juan Guaidó? Bueno, por supuesto. Si hay algo que hemos aprendido en 20 años, es que no hay que dudar de las más terribles intenciones de esta narcodictadura. Siempre hay que esperar el peor escenario. Yo estoy convencida que el equipo de Juan Guaidó está listo para eso, tanto así que el día de ayer anunciaba que él había dejado mensajes grabados a su equipo de trabajo con instrucciones, incluso a la comunidad internacional, en caso de ser detenido. Parte de esa gira internacional, por supuesto, que era concretar los apoyos, porque ahora el propio John Bolton habló de esa coalición internacional. Yo creo que Estados Unidos está... No es que nunca lo haya considerado así, porque yo creo que desde siempre han hablado de la... Primero, el protagonismo del venezolano en su propio movimiento emancipador, pero además también ha hablado de la necesidad de que esto sea presionado por una coalición, aunque no sea una cruzada de Estados Unidos. Entonces, por eso se puso el acento allí. Y yo creo que esta gira internacional de Juan Guaidó pretendía eso, seguir fortaleciendo esos lazos, esos vínculos con esa comunidad internacional en caso de una emergencia mayor, pero también tener la oportunidad y el espacio de dejar instrucciones claras en caso de ser detenido. Absolutamente de acuerdo contigo. Y esta gente es capaz de todo, aunque eso sea un error garrafal, porque si está Delsi Rodríguez en Rusia, y como conversábamos hace rato con Lester Toledo, el régimen anda diciendo que quiere diálogo, que quiere diálogo, quiere diálogo y va a meter preso al presidente. Sí, por supuesto. Siempre este régimen ha entrado en contradicciones, Carlos. Nosotros ya estamos jurados en ese sentido. Pero yo creo que, fíjate, cuando se ha especulado mucho durante el fin de semana sobre una entrevista que se le hizo a Ellen Abrams, sobre si Estados Unidos está descartando la intervención militar. Yo, te lo digo por lo que yo he escuchado allí, yo creo que se malinterpretaron las palabras de Ellen Abrams. Yo no creo que Estados Unidos esté descartando nada en este momento. Ahora, que ellos insistan en que en el ingreso de la ayuda humanitaria jamás estuvo planteado una intervención militar, eso es verdad, lo dijeron desde el principio. Ellos siempre le dejaron la responsabilidad y el compromiso a las Fuerzas Armadas venezolanas. Les dijeron, ustedes son los que deben dejar a través de ayuda. Ellos jamás dijeron, vamos a entrar con los marinos, vamos a lanzar en paracaídas, vamos a lanzar disparos o vamos a lanzar romas. No, jamás se dijo nada de eso. Pero lo que sí, Carla, pero lo que sí dijeron, y yo no creo que el señor Abrams va a desmentir al presidente Trump, es que todas las opciones están sobre la mesa. No en el momento de la ayuda humanitaria, pero sí en el plan para Venezuela. Por eso te lo digo, que yo creo que fue una mala interpretación titular que Estados Unidos descartaba la intervención militar. Al igual que decir que se van a tomar todo este año para hacerlo. Creo que también fue una lectura equivocada. Yo también lo creo. Cuando Elliot Abrams dice que el próximo año no va a estar Maduro ahí, no quiere decir que él va a esperar hasta diciembre. Claro que no, claro que no. Ellos están proyectando más bien con sus palabras. Ahora, lo que están tratando de decir o insistir es que estamos en un momento de definiciones. Pero estos momentos son muy complicados. Es decir, yo creo que lo más razonable en estos momentos es que los venezolanos estemos con la premura de querer que esto se acabe rápido, pero con la madurez de comprender que no se va a terminar mañana. Mañana, eso es correcto. Como decía el embajador Tarres, yo no les pido paciencia. Al contrario, mientras más impacientes seamos, más presión metemos. Lo que no significa que porque no esté listo mañana, nos vamos a desesperanzar todos. Exactamente. Y creo que hay que rescatar las palabras que nos dije en esta entrevista, en esta conversación con periodistas, el propio alto funcionario de la Casa Blanca la semana pasada. Así es. Él lo dijo, y fíjate que ayer lo refuerza Juan Guaidó. Ese día, ese alto funcionario le preguntábamos, ¿qué pasa si detienen a Juan Guaidó o le hacen daño? Y él decía, esa puede ser una de las últimas decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, ¿cómo lo quiere interpretar usted? No lo sé. Ellos son los que manejan en la sala situacional las opciones. Tampoco voy a insistir. Yo no quiero que me digan en una entrevista, mañana voy a intervenir. Me parece oscuro. Pero, pero en el caso de Juan Guaidó ayer, cuando anunciaba los próximos casos, él mismo decía, si Nicolás Maduro me detiene, ya la comunidad internacional tiene inscripciones y sí le va a costar. Él mismo dijo, es que parafraseó prácticamente al alto funcionario de la Casa Blanca. Sería el último error de la dictadura. Exactamente, exactamente, mira. Y yo creo que a estas alturas, Carlos, tú y yo que tenemos tantos años aquí en Estados Unidos, y que uno poco a poco ha comenzado a comprender las maneras, a entender los procedimientos, las estrategias, lo que se dice entre líneas y lo que jamás se va a poder revelar por temas justamente estratégicos y de conveniencia. Que aquí, en este país, tú no vas a jamás a tener todas las instrucciones en una conversación con ellos. Y está bien, yo lo prefiero a ti. Claro que sí. Angola, te envío un gran abrazo, gracias por este reporte y estaremos pendientes de lo que tienes en agenda para el día de hoy. Un gran abrazo. Igual para ti, y gracias por la conversación. No, gracias a ti, amigo. Carla Angola, como siempre, entregándonos un extraordinario trabajo desde la capital de la nación. Ya lo saben, hay agenda hoy, hay agenda mañana, hay agenda el jueves. Así que pendientes del trabajo que Carla nos está enviando desde Washington, D.C. Hacemos pausa enseguida, estamos de vuelta con ustedes. Vamos a dar una revisadita a la ciudad de Caracas. ¿Cómo se prepara para la concentración de hoy? ¿Habrá llegado el presidente? A venir.